Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Guido Sancinetti y este es un video perteneciente a la segunda cátedra de histología. Nosotros en el tema de hoy vamos a ver neuronas y células de la glía. Es importante recordarles que este material es un complemento para el estudio y no reemplaza la bibliografía oficial. Bien, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos a lo largo de este video? Es conocer las diferentes células presentes en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ser capaz de identificar histológicamente dichas células basándonos en la ubicación, morfología y tinción, y conocer la base de los procesos fisiológicos que realizan las neuronas y células de la glía. Bien, comencemos por la neurona. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso y las podemos clasificar según diferentes parámetros. Entre ellos tenemos su función, su morfología, su axón y las prolongaciones que tenga. En cuanto a su función vamos a hacer una breve aclaración ahora, ya que no lo vamos a tratar más adelante. La función la podemos dividir en sensitivas, motoras o interneuronas, y también puede tener otras funciones mucho más especializadas, como son la memoria, la cognición, el aprendizaje motor. Bien, sigamos. En cuanto a su morfología, las vamos a clasificar según la apariencia que tenga el soma. Fíjense, pueden ser morfología estrellada, debido a que presenta prolongaciones citoplasmáticas que le hacen parecerse una estrella. Puede ser esférica, puede ser piramidal o puede ser fusiforme o ausada. Bien, en cuanto a su axón, pueden ser células de Golgi tipo 1, que presentan un axón largo, y suelen ser neuronas de proyección, es decir, van a comunicar diferentes áreas del sistema nervioso. O pueden ser células de Golgi tipo 2, que presentan un axón más corto, y suelen actuar como interneuronas, es decir, modulando las comunicaciones entre otras neuronas. Y en cuanto a la clasificación por sus prolongaciones, tenemos a las multipolares, que son aquellas que presentan una prolongación axónica y más de dos prolongaciones dendríticas. Puede ser pseudounipolar, que es aquella que presenta una única prolongación axónica, que luego se bifurca en dos. Puede ser bipolar, presenta dos prolongaciones axónicas que salen por polos opuestos. O puede ser unipolar, presentando solamente una única prolongación axónica. Bien, acá tenemos imágenes de neuronas, fíjense, suelen ser células de citoplasma muy grande, un núcleo bastante evidente, con núcleo levidente. Suelen tener una tinción predominantemente vasófila. Acá en este caso estamos viendo somas neuronales. Más adelante vamos a ver las proyecciones, es decir, los axones en otras imágenes histológicas. Bien, células de la glía. Esta es la segunda parte de la clase. Las células de la glía son las células que van a proveer de sostén tanto físico como metabólico y funcional a las neuronas. Y las podemos clasificar en células de la glía central y periférica. Es decir, del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bien, en cada una de ellos vamos a tener diferentes células. En el sistema nervioso central vamos a tener a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a la microglía y a los ependimocitos. En cuanto a la glía periférica vamos a tener a las células de Joan, a las células satélite y la teloglía. En cuanto a la teloglía vamos a hacer una breve aclaración ahora ya que no lo vamos a tratar más adelante. Son células de sostén o células que se encuentran, digamos, proveyendo de andamiaje a zonas especializadas del sistema nervioso periférico. Como puede ser la placa motora o los plexos mientéricos. Bien. Comencemos por la glía central hablando de los oligodendrocitos. Son células encargadas de la mielinización de los axones neuronales en el sistema nervioso central. ¿Y qué quiere decir que mielinizan los axones? Básicamente es que van a producir prolongaciones citoplasmáticas que van a envolver a los axones produciendo que la conducción del impulso nervioso sea de forma saltatoria. La conducción del impulso nervioso solamente se va a dar en estos espacios que carecen de mielina denominados nodos de Rambier que permiten el intercambio de iones. Entonces, estas vainas de mielina producidas por los oligodendrocitos actuarían como aislantes de esa conducción eléctrica permitiendo que el impulso viaje más rápido. Los vamos a poder observar en una imagen histológica de esta forma. Se suele decir que se disponen en cadena o como si fuesen vagones de tren. Fíjense que tenemos uno atrás de otro. Bien. Sigamos. Glia central astrocitos. Bueno, como lo dice su nombre, se los denomina de esa forma debido a la gran cantidad de prolongaciones que poseen. Van a tener dos funciones primordiales. Una de ellas es la formación de parte de la barrera hematoencefálica y proveer andamiaje para lo que es las células nerviosas como las neuronas. Fíjense, sustentan, modulan y facilitan las funciones de las neuronas. Además, son encargados de formar parte de la barrera hematoencefálica. Son células reguladoras del medio interno del sistema nervioso central, en el cual las neuronas cumplen su función. La importancia de los astrocitos se pone en evidencia en las astrocitopatías, con la aparición de alteraciones incluso antes de que las neuronas se encuentren dañadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los astrocitos, al crear un ambiente propicio para el funcionamiento de las neuronas, tienen una función importantísima para que las mismas se desempeñen correctamente. Cuando hay una astrocitopatía, los astrocitos no funcionan bien y no pueden colaborar en mantener este medio interno correctamente. Podemos empezar a ver alteraciones neurológicas incluso antes de que haya daño en las propias neuronas. Entonces, esto pone de manifiesto la gran importancia que tienen estas células para el funcionamiento de las neuronas. Y en cuanto a la barrera hematoencefálica, vamos a ver que los astrocitos van a enviar unas prolongaciones denominadas pies terminales que van a contactar con los capilares y de esta forma van a impedir que ciertas sustancias atraviesen la barrera. Va a ser una barrera semipermeable o no selectiva, más que nada, va a permitir el pasaje de sustancias debido a sus propiedades físico-químicas, como por ejemplo bajo peso molecular, que no posean carga, que sean muy liposolubles. Y esta barrera está compuesta por el endotelio capilar, la membrana basal del endotelio y las prolongaciones terminales de los astrocitos. Recuerden que hay zonas del sistema nervioso central que no poseen barrera hematoencefálica debido a ciertas funciones que cumplen. Pero en regla general, la gran mayoría del sistema nervioso central presenta esta barrera hematoencefálica que permite el pasaje de ciertas sustancias, no todas. Bien, y acá tenemos dos imágenes, la primera a la izquierda es una inmunohistoquímica para la proteína ácida fibrilar glial y la segunda a la derecha es la tinción del río Ortega. En ambas podemos ver a los astrocitos con su morfología característica de astro, porque parecen estrellas, con sus múltiples prolongaciones, algunas de ellas yendo hacia lo que pareciera ser un vaso central. Entonces acá estaríamos viendo cómo esos pies terminales contactan con los capilares para formar la barrera hematoencefálica. Desde ya que la barrera hematoencefálica no la podemos observar al microscopio óptico, pero podemos inferir que eso es lo que está sucediendo, ya que vemos las prolongaciones contactando con un vaso sanguíneo. Glía central microglía son células que se las considera parte del sistema fagocítico mononuclear y se originan en médula ósea a partir de células progenitoras de granulocitos y monocitos. Entonces esto es importante, son las primeras células que no se originan en lo que sería el tejido nervioso. Entonces se las considera parte del sistema fagocítico mononuclear debido a su función, ya que tienen capacidad fagocítica, eliminan microorganismos, células neoplásicas, células lesionadas y cuerpos apoptóticos. Y recuerden que son derivados de las células progenitoras de granulocitos y monocitos, es decir, es un primo hermano del macrófago. Vendría a cumplir esa función, pero cumple la función del macrófago, pero en sistema nervioso central. Acá a la derecha tenemos una imagen, también perteneciente a la segunda cátedra de histología, que es una impregnación argéntica en la cual podemos ver a los microgliocitos. Estas células son las células de menor tamaño del sistema nervioso central y presentan múltiples prolongaciones que le permiten aumentar la superficie de contacto para poder cumplir su función fagocítica con mayor facilidad. Al estar en mayor contacto con superficie puede reconocer con mayor facilidad algún patógeno, alguna célula lesionada, algún cuerpo apoptótico. Bien, sigamos. Bien, y para finalizar con glía central tenemos a los ependimocitos. Estas células van a formar el revestimiento de las cavidades llenas de líquido cefalorraquido del sistema nervioso central. Son células de aspecto similar al epitelial, pero de origen nervioso, y esto es importantísimo, porque nosotros las vamos a ver al microscopio óptico con una apariencia epiteloide, pero su origen es nervioso, es decir, su tejido de origen de base es el tejido nervioso. Fíjense, tenemos a la izquierda, tenemos estas células de aspecto epiteloide revistiendo una cavidad, y tenemos estas estructuras que parecen tentáculos, que ahora ya vamos a ver qué son. Acá a la derecha también, de vuelta, tenemos células de aspecto epiteloide revistiendo una cavidad con una luz central. En este caso estamos viendo el conducto del ependimocitos, que está revestido por los ependimocitos, ¿sí? Bien, y los ependimocitos modificados y asociados a capilares van a formar lo que se conocen como plexoscoroidios. Los plexoscoroidios son estas estructuras en forma de tentáculos que estamos viendo acá, que son las zonas donde se va a formar el líquido cefalorraquidio por una especie de filtrado del plasma. Entonces tenemos los capilares sanguíneos que aportan el plasma, los ependimocitos modificados que permiten el filtrado del plasma sanguíneo para formar el líquido cefalorraquidio, ¿sí? Bien, que obviamente va a tener una composición diferente a la sangre, ya que es un líquido acelular o con escasas células, es un líquido que es aséptico, presenta gran cantidad de proteínas y presenta gran cantidad de glucosa o una glucosa similar a la del plasma. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos las cavidades principales que vamos a tener en el sistema nervioso central, tenemos los ventrículos laterales, tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo y finalmente el conducto del epéndimo que desciende a lo largo de toda la médula, ¿sí? Estas cavidades van a tener varias funciones, el líquido cefalorraquido también va a tener varias funciones, dentro de ellas tenemos por ejemplo la amortiguación mecánica de lo que es el sistema nervioso central, así como también una especie de sistema de, entre comillas, lavado de los metabolitos que se producen durante el funcionamiento normal del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, es una especie de forma que tiene el sistema nervioso central de eliminar aquellas sustancias que produce durante su funcionamiento normal, ¿sí? Bien. Bien, y ahora pasamos a lo que es la glía periférica, ¿sí? Estamos en el sistema nervioso periférico y acá vamos a ver a las células de Schwann, que al igual que los oligodendrocitos, o sea, la célula de Schwann vendría a ser la contracara de los oligodendrocitos. ¿Sí? Pero en el sistema nervioso periférico. Y son las encargadas de mielinizar los axones, pero su ubicación es exclusivamente en el sistema nervioso periférico. Algo importante a tener en cuenta es que las células de Schwann, a diferencia de los oligodendrocitos, es que las células de Schwann solo pueden mielinizar un segmento de un axón, mientras que los oligodendrocitos pueden mielinizar varios segmentos a la vez y varios axones a la vez, porque emiten varias prolongaciones, ¿sí? En este caso, las células de Schwann se enrollan sobre sí mismas y teniendo como eje a un axón, entonces solamente pueden mielinizar un segmento del mismo, ¿sí? Y fíjense que la mielina a la que nos referimos siempre no es nada más ni nada menos que la bicapa fosfolipídica de estas células, produciendo una especie de tapón o de aislante eléctrico para lo que es el axón, ¿sí? Obviamente que la composición de la mielina es en su gran mayoría lipídica, pero también tiene una parte proteica, ¿sí? Bien. Y acá tenemos otra imagen, acá a la derecha, tenemos, esta sería lo mismo que esta imagen, vemos una célula de Schwann enrollándose sobre un axón, este sería un axón mielínico, al igual que este, y acá tenemos varios axones que en este caso son amielínicos. Esta imagen está para que cuando a ustedes se les mencionen los axones amielínicos, no quiere decir que carezcan del soporte o de, sí, está bien, del soporte de las células de Schwann, sino que es que carecen de la mielina y de las múltiples capas aislantes que provee la célula de Schwann, ¿sí? O sea, solamente carece de ese aislante eléctrico, pero el soporte por la célula de Schwann lo va a conservar, es decir, todos los axones amielínicos van a estar en contacto y van a estar revestidos, por así decirlo, por células de Schwann, pero no van a estar mielinizados, por lo tanto la conducción del impulso nervioso va a ser mucho más lenta que en aquellos que sea mielinizado y sea saltatoria, ¿sí? Y la conducción sea saltatoria. Bien. Acá tenemos dos imágenes histológicas de sistema nervioso periférico. Son nervios, son fotos pertenecientes a la segunda cátedra de histología, y vemos acá en la izquierda, en corte longitudinal, vemos a los axones atravesando la imagen, que tiene un aspecto serpenteante, y todos estos núcleos que se ven bien vasófilos podrían llegar a pertenecer a lo que son células de Schwann, que están enrolladas sobre aquellos axones produciendo la mielina, ¿sí? A la derecha vemos otra imagen, pero en este caso es un corte transversal de nervio, en el cual vemos un puntito central bien acidófilo, que puede pertenecer al axón, ¿sí? Y luego vemos un halo alrededor de ese puntito acidófilo, un halo HIE negativo, que eso pertenece a lo que era la mielina, ¿sí? ¿Por qué digo era en pasado? Porque recuerden que cuando se hace la técnica de rutina, con tinción de hematoxilina y docina, los lípidos se pierden. Entonces al perderse, no hay nada que pueda ser tenido en este espacio, ¿sí? Entonces por eso lo veo HIE negativo, porque si ustedes recuerdan, dijimos que la mielina tenía una composición predominantemente lipídica, ¿no? Entonces tiene sentido que yo vea puntito eosinófilo perteneciente al axón. Tiene sentido porque los axones estaban compuestos principalmente por microtúbulos, que son proteínas, es la tubulina. Después tenemos la mielina, que es HIE negativa, y después sigue una banda eosinófila, que pueden ser fibras de colágeno, etcétera, ¿sí? Lo mismo que dijimos, para la mielina que se ve HIE negativa, aplica para los adipositos que vemos acá arriba, que se ven HIE negativos, porque perdieron también su contenido lipídico durante la técnica de rutina. Bien, y para finalizar con glía periférica, tenemos las células satélite. Las células satélite se disponen en estrecho contacto con los somas neuronales para asegurar un microambiente adecuado para el funcionamiento de las neuronas, ¿sí? Básicamente lo que van a hacer es regular el medio en el cual las neuronas desarrollan su función. Y algo muy característico de estas células es que dependiendo la morfología del soma de la neurona en la cual se encuentran en contacto, se van a disponer de una forma u otra. En este caso tenemos una neurona pseudo-unipolar, que como ustedes recordarán, tienen una morfología predominantemente esférica, por lo tanto permiten que las células satélites se dispongan de manera muy ordenada, en forma de coronita alrededor de la misma, ¿sí? En cambio, las neuronas multipolares, al presentar varias prolongaciones y tener un aspecto como de estrella por esas prolongaciones que tiene, impide que las células satélites se dispongan de manera ordenada, entonces las vemos como si estuviesen esparcidas al azar alrededor del soma neuronal, ¿sí? Acá tenemos un esquema que lo muestra un poquito mejor. Tenemos acá a la izquierda la neurona pseudo-unipolar con todas las células satélites dispuestas en forma de coronita muy ordenadas y la célula multipolar con todas las células satélites dispuestas de manera desordenada, ¿sí? Bien. Conclusiones. Las neuronas presentan un repertorio de morfologías muy variado dependiendo de su función y ubicación. Las células de la glía representan un conjunto de células que intervienen en el sostén, la nutrición y la regulación de la homeostasis de las neuronas. Y conocer la histología de estas células nos brinda una primera aproximación a la neurofisiología. Bien. Esta es la bibliografía que utilicé para este video. Y les agradezco por su atención. Cualquier consulta me pueden escribir al mail que aparece en la diapositiva. Les mando un saludo grande y espero que les haya sido útil.